A ver, ese público no va a tocar bien, va. ¡Carlos! Y arriba, rodillas. Voy a andar un pelín para allá. A ver, para atrás. Y un, dos, un, dos, tres. ¡Argando, brazos! ¡Tres brazos! Estiramos, les vemos. ¿Respiramos? Estiramos un poquito A ver, abrimos las piernas Flexionamos Y estiramos aductores Cambiamos Estiramos Claro Y a ver este gemelo Cambiamos Está muy bajo Lado Estiramos Ese público se está quedando frío Porque no calienta Vamos a ver este gemelo Regornillo, paralelo Y arriba Bien Estamos preparados Una más La última Pero yo quiero Ahora sí que tiene que bailar todo el público Porque este tema lo vais a conocer de Beyoncé Seguro, seguro, seguro Dice mueve tu cuerpo Así que no podemos hacer otra cosa Vamos a ver, seguimos Lo que van a hacer nuestras bailarinas Las voy presentando Tenemos a Carmen David Julia Andorreina Mónica Irene Javi, May y Patricia Eso es por más Esas rodillas arriba Arriba Esas puños Y saltamos Doble Arriba Arriba Y saltamos A la cama La bandeja Seis Doce 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 Tres Cuatro Sexy Cada una Cada una lo que quiera Vamos a ver Arriba 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 Vamos Espanolillas Arriba Salsa Ahora esas palmas Para aliviar a esos corredores Quiero ver ese público Con esas palmas Vamos a dar palmas A nuestros corredores Uy, qué solos estamos A ver Venga, va Ahí Así no les animamos A ganar la carrera Vamos a ir bajando Un poquito A poquito A la música Porque va al comienzo Esa carrera En 45 segundos Vamos bajando Esa música Os pido un aplauso Para nuestros bailarines Que han madrugado Hoy para estar aquí Cantando vosotros Y luego Nos veréis a actuar Gracias Palmira Gracias A la escuela de danza Vamos a Seguir con vosotras Vamos a seguir disfrutando Pero ahora Vamos a continuar Con El orden establecido Y estamos Muy cerquita Muy cerquita De que se dé la salida A esta primera edición De la media maratón De Aranjuez Y es a prueba 7 kilómetros Conjuntamente Recordamos que En el punto kilométrico 5.800 Será Donde se Separen Unos y otros Dependiendo de la prueba Que van a hacer Primero El corte De cinta Oficial Posteriormente El pistoletazo De salida Que correrá a cargo El concejal Vamos a ver Miembros del equipo De gobierno municipal Vamos a cortar Primero la cinta De manera simbólica Con representantes De la corporación Municipal Acompañando El corte de cinta Simbólicamente Lo va a hacer Entre la primera Teniente de alcalde El orientamiento De la juez De la jueza Y el concejal De deporte José José Núñez Mánrique Va a ser el encargado De dar el pistoletazo De salida Para poner en marcha Esta primera edición Primera Media Maratón De Aranjuez Ruta por los Sotos Históricos Y siete kilómetros Atención atletas Empezamos a contar De cinco y para atrás Y dará la salida Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Todo! ¡Ahí está! ¡Adelante todos! Y disfrutar con este recorrido ¡Os esperamos de vuelta! Primera edición Éxito total de participación Más de dos mil quinientos corredores En esta primera cita Hoy aquí En Aranjuez Gracias a la ayuda Y a la colaboración Al apoyo de todos Que han hecho posible El que hoy aquí Aranjuez De nuevo Vuelva a ser referencia Del atletismo popular En la comunidad de Madrid Adelante todos Tenéis por delante Un recorrido Realmente espectacular Un recorrido Esa ruta Por los Sotos Históricos De Aranjuez Unos vais a hacer El recorrido completo De los veintiún kilómetros Y los veintiún kilómetros Y los veintiún kilómetros Y vamos Con los siete kilómetros ¡K Música ¿Aguérdias? Declís 39 ¡Más de dosie身adores! ¡Más de dos encer! ¡Más de dos encer! ¡Más de dos encer... ¡SUSCRÍBETE!